La gente tiene pasta y siempre se la gasta Comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad No importa lo que cueste, mientras que se demuestre Que aquello que hay comprado es algo nuevo y totalmente original El arte es pasta, se pasta y arte y cada cual se ocupa de su parte Yo tengo el arte, ellos la pasta, tengo que encontrar algo genial Y demostrar que gastan millones en subastas Pensando que han comprado algo nuevo y totalmente original Si son capaces de pagar por oro y arrojarlo por el río Debo encontrar la forma de que paguen oro por un pedo mío Bueno, no, un pedo no La gente tiene pasta y siempre se la gasta Comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad Piensa, no importa lo que cueste, mientras que se demuestre Que aquello que hay comprado es algo nuevo y totalmente original ¡Ay, mierda! ¡Eso es mierda! Si el arte es mierda, la mierda es arte En eso debería concentrarme ¡Yo tengo mierda! ¡Yo tengo mierda! ¡Ello es la pasta! ¡No habido nada tan original! ¡Ah! ¡Te cagaré en un cubón! ¡Lo llenaré hasta arriba! ¡Y haré unas cuantas latas que contengan tierra fresca y letal ¡Genial! Y así demostraré que en realidad la gente solo compra mierda Y no hay mejor forma de cagarme en el mundo del arte ¡Venga, todos conmigo! La gente tiene pasta y siempre se la gasta Comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad ¡Ah! 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 La gente quiere mierda Y mierda voy a darles ¡Ah! La gente no distingue el arte de la mierda Por eso voy a darles mierda de artista ¡Ah! 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 ¡Ah!